El 9 de julio, en el epicentro de los festejos del 9 de julio, a cuatro días del nuevo aniversario de la declaración de la independencia. Casa histórica, obviamente que para nosotros los tucumanos es un paisaje cotidiano y habitual, pero sabemos que días antes empieza a colmarse de turistas, también de los tucumanos entusiastas de la historia. Y en este momento observamos que terminó un acto ceremonial organizado por la Municipalidad de la Capital, en donde se habla del primer turista, la llegada de quien de alguna forma da inicio a la temporada del receso invernal, que empieza formalmente el lunes, pero ya hoy los alumnos dejan las clases, los trabajadores y judiciales también, y estamos como siempre interrumpiendo las fotos. A ver, fotos de... A ver, ¿cómo les va? Vengan, dos segunditos. Buenos días, ¿todo bien? Buenos días, todo bien. ¿Turistas? Sí. ¿De dónde? Buenos Aires. ¿De qué parte de Buenos Aires? Zona Oeste. ¿Zona Oeste de Provincia de Buenos Aires? Provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿por qué están acá? Es obvio preguntarlo, pero ¿se quedan hasta cuándo? Hasta el jueves que viene. ¿Decidieron Tucumán por qué? ¿Por qué en este momento Tucumán? Por el Día de la Independencia, queríamos también ver el acto el 9 de julio, que nos dijeron mis familias que viven acá. ¿Vienen por algo en particular este año? Es decir, no sé, ¿esperan verlo a mi ley? ¿Les importa el tema Pacto de Mayo? ¿O se dieron las circunstancias? Se dieron las circunstancias. ¿Ante qué estamos? ¿Cómo le llaman ustedes a esto? La casita de Tucumán. ¿Cómo de vuelta? La casita de Tucumán. A ver, ¿la tercera vez? La casita de Tucumán. Ustedes no saben que para los tucumanos cuando alguien foráneo, es decir, fuera de los límites de la provincia, dice casita, hay un enojo. ¿Por qué? Porque es como chiquitita, diminutivo. Casa de Tucumán. Casa de Tucumán, casa histórica mejor dicho. Casi histórica. ¿Y dónde les enseñan eso? En las cuerdas. Casita. ¿Escuela? Escuela. ¿A vos también? ¿Casita? Sí, me enseñan la casita también. ¿Cómo te dicen? Casita. La casita. Pero vos la ves. A ver, mirala ahora. ¿Te parece casita? La verdad que no, es muy grande. Ok, entonces, ¿de ahora en más? Casa histórica de Tucumán. Así me gusta, casi que se podría llamar a este móvil domando foráneos, domando turistas. Bueno, dos segundos, vengan para acá. ¿Qué sienten? ¿Cómo la ven? Más allá de esto es un juego, pero digo, ven el edificio y seguramente son los recuerdos de la infancia, de la primaria, en la escuela, pero ahora la ven en primera persona. ¿Y? No, es hermosa, me genera todo lo que una vez me enseñaron en la primaria, la Casa de Tucumán. Sí, es muy lindo. ¿Por acá? Muy lindo también, me encanta, me encanta cómo es todo esto, me fascina. Buenísimo, bueno, gracias por venir. ¿Van a venir a acercarse cuando venga el presidente? No sabemos, no sabemos todavía. Bueno, gracias. Perfecto, turistas, se asoman. A ver, ahora salen de acá, me parece que también son turistas. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Dos segunditos, estamos en vivo para la Gaceta. ¿Son de acá o son de otra provincia? No, somos de Buenos Aires. ¿Por acá también? ¿Marido y mujer? Sí. ¿Qué número de vacación juntos? La primera. ¿Cómo la primera? ¿Recién casados? Estamos en pareja. Ah, maravilloso, bueno, escapada de invierno. Sí, escapadita de invierno, tal cual. A ver, ¿a dónde vinieron? ¿Cómo les llaman a ustedes? Casita de Tucumán. A ver. La Casa de Tucumán. Ah, ¿casa o casita? Yo les digo casita. ¿Y a usted por qué casa? Casa de Tucumán. Ustedes saben que en Tucumán cuando alguien dice casita, nos gusta, ¿no? ¿No le gusta? No. Bueno, pero más allá de eso, ¿qué les pareció el museo? Hermoso, hermoso. ¿No habían venido? No, yo no. No, yo soy de acá, de Tucumán. Ah, ¿usted es de acá? Es que me fui a Buenos Aires. ¿Hace cuánto? A los 14 años me fui a Tucumán, a San Pedro. ¿Pero se acuerda de algo de Tucumán? Sí, sí. ¿Y cómo lo ve hoy? ¿Después de 100 años? No. ¿Cuánto tiempo? No. ¿50? ¿40? Y 40 largos, sí, sí, sí. ¿Cómo ve Tucumán hoy? No, está muy lindo, la verdad está muy lindo, sí, sí. Muy cambiado, lo encontré muy cambiado, muy lindo. ¿Algo que le haya sorprendido del museo respecto de lo que le hayan contado de la casita? Me gustó todo, fantástico. Aparte, muy prolijo, muy limpito, muy ordenado, genial, muy lindo. Muchas gracias, a disfrutar. ¿Y hasta cuándo se quedan? Hasta el martes. ¿Quieren verlo al presidente Milley? No sé si llegamos, porque ya el martes estamos volviendo. Él viene el lunes. Ah, lunes viene, y bueno. ¿Lunes a la noche? Yo no. ¿Por qué? No, no me trae. ¿No le interesa? No. ¿Y si pudiera decirle algo al presidente, qué le diría? Que sacó de los jubilados. Contundente. Así nomás, clarito y al pie. Iba a preguntar por qué, pero ya es evidente. Sí, se olvidó de los jubilados. ¿Usted lo votó? No. Pensé que hablaba desde la desilusión, desde el... Esperaba esto. No lo voté, porque sabía de lo que se venía. A lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque. Bueno, gracias. Gracias a todos. Un gustazo, que estén bien. ¿Su nombre eran? María. ¿Y usted? Julio. Gracias, María y Julio. ¿Por acá, cómo le va? Muy bien, buenos días. Buenos días, ¿de acá son ustedes o están de viaje? No, somos tucumanitos. Ah, tucumán, perfecto. O sea, que no es una novedad para ustedes este edificio. Sí, es que te digo. Está hermoso, 50... Y nosotros ya llevamos 53 años de casado. Qué grande, maestro. Muy bien. ¿Qué aguante? ¿Qué aguante quién? ¿Quién aguanta a quién? Al bebé, ¿no? Mita y mita. Mita y mita. Y es un poco eso, ¿no? Me parece. Mita y mita, sí. ¿Quién aguantó a quién? Yo. ¿Usted lo aguantó a quién? Sí. ¿Está de mal humor? No, no, no. Es que tiene que gastar el chocolate. Ah, ¿cuánto salió el chocolate? Bueno, debe... Tremendo. Depende de la zona. La zona. Pero vinieron a la casa histórica. ¿Y qué se llevaron? ¿Qué se lleva en el corazón? Todo hermoso. Ahora está más hermoso. Y en la espera del presidente. ¿Quieren ver al presidente Millet? Sí. Podría ser. ¿Podría ser usted? Está bien. ¿Cómo verlo? ¿Qué le dirían si pudieran tenerlo frente? ¿Qué le diría? Que se acuerde de los jubilados a pesar que tiene unos ojos divinos. Chao. ¿Cómo es eso? O sea que los ojos en algún punto le hacen olvidar de lo que pasa con los jubilados. Pero que se acuerde de nosotros, que cobramos la mínima. Yo, mira, ahí veo remedio. ¿Cuánto le salió esa bolsita? Salió 40. ¿40? De todo llevo, por la presión. ¿40 mil? Por ahí. Bueno, o sea, presidente, muy lindo los ojos, pero... Que nos aumente. ¿Y usted? Muy cara a las cosas. ¿Qué le diría a mí la ayuda? Igual, que se acuerde, sí, de los jubilados, que estaban un poquito de caída ya las cosas. Ok. ¿Y cuál metan? Tiene 78 años. 78 años, está muy bien. Yo tengo 73. Están muy bien los dos. Pero corazón roto. ¿Cómo roto? Con agujerito. ¿Por qué? Porque tengo estén y me tienen que poner otro. Ay, bueno. Pensé que usted había hecho algo mal con el tema corazón. No, bueno. Un gustazo a los dos. Suerte con ese corazón. Trátela bien. Y bánquense, ¿no? Gracias, chicos. Que siga el amor. Que siga el amor y los remedios. Bueno, perfecto. Entramos. Gracias. Entramos en la Casa Histórica. Ahora sí. Perdón. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno. Estoy todo bien. ¿Turista? No, soy de acá. A pesar que vivo acá, no vengo, no frecuento mucho la casa. Pero soy de acá, Tucumán. ¿Y es un buen motivo el 9 de julio para venir? Sí, más vale que sí, por supuesto. Bien. ¿Y qué se lleva de esta visita? Y algo lindo, algo como que recordamos los tiempos que pasaron. ¿Hace cuánto no venía? Debe ser como 10 años. Uf, impresionante. ¿La vio cambiada la casa? Sí, cambiada, cambiada. Está muy lindo, todo muy bien ordenado, muy lindo. Buenísimo. Gracias. ¿Su nombre? No, Esther. Gracias, Esther. Bueno. ¿De dónde son ustedes? De La Gaceta. Salió en vivo por YouTube y por Canal 11 de CCC, por Flow y por muchos lugares. Gracias. Está bien. Perfecto. Seguimos caminando. No sé cuánto tiempo tenemos acá para el retorno. Bueno, pero seguramente podemos hacer otra salida. Vamos a ver si está el director del museo, el director interino José María Pose, que recordemos desde hace dos meses se hace cargo de la administración de esta casa histórica. Este museo que es el segundo más importante del país y que obviamente ha sido la sede de la jura de la declaración de la independencia hace 208 años. Y que también va a ser la sede de la firma del Pacto de Mayo, Pacto de Mayo impulsado por el Poder Ejecutivo de Javier Milay, que va a estar llegando el lunes a la tarde noche a Tucumán. ¿Verdad? ¿Ahí estamos? ¿Nos escucha, Mati? Bueno, te decía que qué lindo que es empezar a palpitar esta previa del 9 de julio, la llegada de los turistas, los tucumanos que ya tienen como otra energía dispuestas para esta celebración. Y para el descanso también, ¿no? Porque muchos aprovechan las vacaciones de julio para la visita, para conocer. Yo te digo que tengo planificado ir con mis hijos y llevarlos a casa histórica, recorrer toda la zona de la plaza también. Porque, bueno, durante la semana, durante el año, por lo general uno no tiene ese tiempo. Así que vienen muy bien las vacaciones. Avisanos vos y seguramente ya después de la pausa vamos con entrevista. Ahí en vivo. Dale, perfecto. Un beso, Mati. Gracias. Gracias. Gracias.